Bueno y quedan poco más de tres meses para la gran boda real del año. Sin duda hablamos de la boda del príncipe de Inglaterra Harry y su futura esposa, la actriz y modelo estadounidense Meghan en el palacio de Kensington. Ya han revelado todo el programa en detalle, el programa oficial de esta próxima boda real. Vamos a verlo. La boda real entre el príncipe Harry y su futura esposa Meghan Markle dará inicio a las 12 del mediodía del sábado 19 de mayo en la capilla de St. George del Castillo de Windsor. El decano de Windsor oficiará la ceremonia religiosa y el arzobispo de Canterbury estará en el momento en el que la pareja pronuncie sus votos. Sobre la una de la tarde los recién casados iniciarán un desfile en carruaje que les conducirá desde la capilla hasta la localidad de Windsor, regresando al castillo por el Long Walk o avenida principal. Desde Kensington los recién casados esperan que ese corto recorrido brinde la oportunidad a más gente de acudir a Windsor y disfrutar de la atmósfera de ese día tan especial. Después de la ceremonia y la procesión en carruaje habrá una recepción en St. George para la pareja e invitados de la congregación. Seguidamente esa misma tarde el príncipe de Gales dará una recepción nocturna privada para la pareja, amigos cercanos y la familia. El príncipe Harry y Meghan Markle están enormemente agradecidos por los buenos deseos que han recibido desde el anuncio de su compromiso. Están muy emocionados por que llegue el día y por poder compartir sus celebraciones con el público, anunció el Palacio de Kensington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!